Foto de Netflix La nueva temporada está planeada para estrenarse en 2019 tras haber tenido una segunda temporada que no fue muy bien recibida por la crítica Netflix. Reveló este miércoles la tercera temporada de la serie 13 Reasons Why. El anuncio se dio a través de las redes sociales por parte del servicio de streaming, mismo que en mayo pasado, estrenó la segunda temporada. Aunque no se han revelado más datos acerca del rumbo que podría tomar la serie, se sabe que será en 2019 cuando se estrenen los nuevos episodios. La primera temporada de la serie presentaba la historia de Hannah Barker, una joven que decide suicidarse tras varios sucesos que relata. La segunda temporada de 13 Reasons Why cuenta como Clay, un joven amigo de Barker, comienza a afrontar la idea de la partida de la joven 13 Reasons Why. Netflix serie la película en acción real de la popular caricatura Dora la Exploradora llegará a los cines en agosto de... 2019 con la actuación del mexicano Eugenio Derbez. Continuar leyendo el protagonista es el personaje adolescente Miles Morales quien será entrenado por Peter Parker y Spider-Woman en un universo alterno. Continuar leyendo Lady Gaga interpreta a una joven promesa de la música que por su físico se mantiene oculta. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!